Bienvenidos a la instalación de Ubuntu Server 2004. En este episodio vamos a hablar un poco de la instalación, es casi una instalación casi casi automática, solo tendremos que hacernos cargo de algunas configuraciones que vendrán ahora en un momento. Le damos a español y actualizar al instalador de nuevo. Ponemos hecho y continuar. Hecho. 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 Y marcamos también hecho. Todo hecho y continuar. El nombre vamos a poner server, el nombre del servidor server y el nombre de usuario server y la contraseña que vosotros queráis. El instalar servidor OpenSSH lo marcamos con espacio. Y vamos a esperar que se instale todo el sistema operativo. Ya no tenemos que hacer nada más, solo esperar. Si no sabes mucho de Linux, cuando el servidor esté listo, solo tendrás que poner tu nombre de usuario, como por ejemplo hemos puesto el server y tu contraseña. Ahora solo tenemos que reiniciar el sistema y ya podemos empezar a trastear en él. Vamos a instalar el InstallNetTools, que es para saber nuestra IP. Para más adelante, para utilizar nuestro servidor desde nuestro CMD o PowerShell de Windows 10. Donde podremos configurar fuera de la máquina virtual. Espero que os haya gustado el vídeo, dale like, suscríbete y comentad este vídeo. Y os espero en el próximo vídeo, donde vamos a ver cómo conectarnos desde fuera, desde el SSH y la instalación de Apache 2. Venga, hasta el próximo vídeo, gracias y adiós.